hola mi nombre es amparo te doy la bienvenida a mi taller vamos a hacer hoy a nuestra caprichosa enamorada quiero enseñaros que toda la ropita complementos son de kit iphone y tanto gorrito como el bolso son reversibles mira podéis ponerlo de la forma que más os guste en esta ocasión tiene un vestido con cuello halter que es súper bonito me encanta es muy muy veraniego y todos los zapatitos también son de kit iphone podemos vestirla y cambiarle de ropa a nuestro gusto voy a vestirla ahora y ya veréis lo guapa que queda está preparada para ir a conocer a su enamorado carlos y que yo creo que van a hacer muy buenas migas la he visto y vuelvo enseguida pues mira podemos ponerle el gorrito así que queda súper bonita y se lo podemos poner así que también le queda muy graciosa eso ya como más os guste y bueno pues ya tenemos preparada a nuestra caprichosa enamorada si quieres ver cómo la he hecho y te apetece hacerla vamos con el vídeo y las piezas ya están todas cortaditas y cosidas a máquina me falta rellenar las he plancheado le quitado todo lo que es el dibujo del bolígrafo borrable ya sabéis que utilizo este se va con el calor y lo que le he dejado sólo ha sido la parte de abajo que es para digamos llevar una guía por donde tengo que doblar para hacer la piernecilla ahora os voy a comentar cómo vamos a hacer el cuerpo ya sabemos que caprichosa es muy pequeñita en esta ocasión estamos haciendo caprichosa enamorada y quiero ponerle braguitas pero es tan pequeña que hacer unas braguitas es como un poco complicarnos la vida entonces he pensado hacerlo así vamos a coger un trocito de tela vamos a poner derecho de la tela que más nos guste con derecho de la tela que utilicemos para el cuerpo en esta ocasión popelín y vamos a poner derecho con derecho y vamos a coser a máquina vamos a asegurarnos de que en este espacio nos va a caber el cuerpecillo completo yo le he hecho una marca por donde creo que puede ir la braguita ahora vamos a poner derecho con derecho y vamos a unir las costurillas así de esta forma es importante que nos coincidan las costuras nos tienen que quedar perfectas así la braguita nos va a quedar completamente recta bien pues ya una vez que la tenemos así vamos a colocar el cuerpecillo de forma que la braguita nos quede abajo mirad por aquí va el pespunte de las dos costuras pues justo aquí vamos a colocar esta parte la parte de la marca pero el truque de hoy es ves cómo queda así cuando demos la vuelta y rellenemos esta parte se nos va a ver por la parte del cuerpecillo lo vamos a hacer de forma que no se nos vea vamos a bajarlo así de esta manera nos queda hacia lo que es la braguita que no se nos es transparente porque es una tela más gruesa y vamos a dejar libre la parte del cuerpecillo y ahora hacemos igual unimos derecho con derecho y costura con costura y cuando nos quede en su sitio ponemos el cuerpecillo y lo vamos a poner de esta manera en línea recta con la línea de pespunte y así vamos a marcar de esta forma hacemos una braguita que nos queda bien mona pero sin complicarnos tanto la vida en una cosita tan chiquita como es caprichosa pero es que nuestra caprichosa es muy caprichosa no creáis que no me da guerra hasta que decide la señorita como quiere vestirse los complementos y además es que incluso ella decide en qué momento sale lo de esta niña lo de esta niña es es muy crudo la verdad pero la verdad es que también la adoro porque es un encanto de personaje bueno pues ahora vamos a coser a máquina desde aquí dando la vuelta hasta este lado vamos a dejar abierto la zona de cuello y vamos a cortar todo esto para que lo veáis mejor yo estoy haciendo esta caprichosa con retales de tela con trocitos que me han ido quedando estoy sacando esta muñequita os animo a que utilicéis vuestros vuestros retalillos porque para este tipo de trabajo se necesita muy poquita cantidad de tela bueno pues voy a la máquina con todo esto relleno y vuelvo mirad ya tenemos hecho el vestido es tan sencillo que se hace en un momento este es el patrón que yo he sacado es un vestido con cuello halter a mí me gustan mucho este tipo de vestiditos y es el primero que le he hecho a la muñequita creo que lo voy a hacer en alguna otra ocasión porque es súper bonito mirad sólo ponemos en tela doble lo que es el patrón marcamos y lo marcamos dos veces ponemos derecho con derecho y cosemos un pespunte a máquina lo que son los costados los laterales del vestido le cogemos el bajo y le cogemos las isas y la parte de del carril o la vista para ahora ponerle por aquí lo que es la tira del cuello yo lo he hecho todo a mano sólo he cosido a máquina lo que son los laterales la bastilla el carril y las isas las he cosido a mano con puntada escondida me parece que queda mucho más bonito le da otra terminación como más más elegante más fina a las muñequitas a los vestidos y bueno pues simplemente ahora lo que vamos a hacer va a ser ponerle la tira mira yo la he cortado así tal cual la quiero desenfadada he cortado una tira de 3 centímetros después le iré sacando más pelillos porque me gusta que esté así me gusta este es este tipo si no os gusta a vosotras así le hacéis una una tira con como si fuese un bies doblado doblado y después vuelto a doblar o una tira cosida por el derecho por el revés un pespunte y dar la vuelta a mí ya os digo que me gusta así lo he hecho en varias ocasiones a la muñeca francis y alguna más le he puesto así los lacitos y me encantan y bueno pues ella con esto tendríamos el vestido terminado mirad vamos a coger yo voy a coger un pasacintas pero podéis coger cualquier imperdible una horquilla lo que tengáis por casa y vamos a meterle el lacito yo lo he hecho de 3 centímetros tenéis que tener en cuenta la medida que le pongáis para hacerle el carril si le ponéis una medida más grande no va a entrar es un vestidito como os digo muy muy sencillito y muy rápido de hacer en esta ocasión también es que caprichosa es súper pequeñita y todo lo que es pequeño se nos complica a la hora de coser dar la vuelta a tomar medidas pero yo os digo que lo voy a volver a repetir este modelito porque me encanta no necesitamos siempre ponerle tantas puntillas y encajes a los vestidillos es que así sencillos también quedan monos bueno pues vamos a vestir a nuestra caprichosa enamorada mirad vamos a vestir como las chicas se visten por arriba me encanta cómo está quedando bueno pues vamos a levantarle los bracitos los bracitos nos sirven de como si fuese de tirante de sujeción vamos a ponérselo aquí yo le voy a hacer aquí una lazada bien grandota pues éste es el vestidito mirad qué mono que es ya luego se lo colocamos como más nos guste pero mirad qué mono no me digáis que no está bonita es súper súper elegante muy bonito muy sencillito y ya os digo que no necesitamos ponerle siempre las típicas puntillas volantes de encajes que parece muchas veces una feria a mí me gustan también a veces vestirlas así de forma sencilla que quedan súper bonitas pues esta ha sido nuestra caprichosa vamos ahora a darle ya los últimos detalles vamos a seguir con ella y vamos a terminarla vamos a quedar súper graciosa